Arranca la definición, mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, tiró, ¡gol! ¡Gol! Primer disparo adentro. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Viene el disparo, ¡gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Allí va! ¡No te puedo creer! Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Larga carrera, tiró, ¡gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Gran definición. Allí va, ¡gol! Potente remate abajo y al medio del arco. Se prepara para el tercer penal. Tiró el arquero, pelota del arquero. La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Tiró el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. ¡Magnífico Diego Latorre! La figura de la cancha es el arquero. Muy buen disparo. Excelente definición. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, ¡gol! Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Allí se preparan para el primer penal de esta definición. Tiró afuera. No se puede creer. Ter Stegen tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo. La chance de darle una vida más a su equipo. Allí va, ¡el arquero! Magnífica respuesta del portero. ¡Qué momento, amigos del fútbol! Llegamos al séptimo penal de la serie. Allí va, ¡pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! Ter Stegen tiene que atajarlo. No le queda otra. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Se prepara para el tercer penal en la tanda de muerte súbita. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. ¡Atajó, atajó, atajó! Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos.